¿Qué es el experimento de la caja china? Te lo explico en un minuto. A principios de los años 80's, John Sirley propone un experimento similar al test de Turing, en donde al igual que en este, coloca a una persona dentro de una habitación, a una máquina dentro de otra y a un interrogador por fuera que desconoce cuál es cuál. La diferencia es que tanto la persona como la máquina no conocen el idioma chino y el interrogador es alguien que habla este idioma de manera nativa, así que les envía preguntas escritas a ambas habitaciones con la finalidad de determinar en cuál está la máquina. Para contestar correctamente, tanto máquina como ser humano cuentan con un libro de simbologías chinas y significados muy ambiguos, de modo que ambos puedan contestar a las preguntas del interrogador. El test de la caja china en realidad no trata de probar si una máquina puede engañar al ser humano, sino la manera en que utilizamos simbologías en el lenguaje para comunicarnos de manera eficaz, y si esto significa o no que hemos aprendido o entendido un lenguaje, casi como comunicarnos solo con las manos y por mera casualidad atinar algunos gestos en el lenguaje de señas. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.